Mi nombre es Fanny Canales, estoy en categoría C, voy a jugar el Máster de Londres, estoy muy contenta porque fui seleccionada, me voy a ser chica, así que, bueno, con mucha fe de que me voy a ser bien y nada, estoy contenta. ¿Cómo te ves vos con tus juegos? ¿Estás contenta cómo venís? Estoy contenta, sé que me falta mucho más, pero bueno, despacito voy avanzando, me divierto mucho, así que, no, muy bien. ¿Tenés esperanza de poder llevarte el título? Tienes esperanza, pero te quieras, seguro, seguro, voy a hacer todo lo posible. Bueno, Fanny, felicitaciones y mucha suerte, ¿eh? Muchas gracias.